Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 4 de la primera temporada de What If, la serie de Disney Plus y Marvel en la que estamos explorando un poco las distintas posibilidades con los personajes del universo cinematográfico de Marvel. En este caso nos ha tocado explorar una versión oscura de Doctor Strange, una versión consumida por el dolor, por la rabia, por la ambición y por la pena que está intentando revertir un momento de su pasado que lo atormenta y que no es capaz de superarlo. Para mí ha sido un capítulo muy pero que muy bueno, con una construcción absolutamente brillante desde el principio hasta el final y con una sensación, como digo, cuando llegamos a su conclusión de haber visto algo desgarrador, algo que nos ha hecho sentir vacíos y desolados. El capítulo es una especie de descenso a la oscuridad del Doctor Strange, a la oscuridad más absoluta en la que termina consumiéndose a sí mismo, pero literalmente. Ya os digo, yo lo pondría a nivel de gustos incluso por encima del episodio anterior, que me encantó explorando la muerte de los distintos Avengers. Pero es que a este le he visto una construcción emocional más sólida y un impacto final con respecto a cómo todo termina de una forma tan dramática que me ha encantado. El Doctor Strange literalmente se carga su universo entero. Así que bueno, a partir de aquí vamos a ir ya con el análisis más concreto de los eventos de este episodio. Ya sabéis, suscribíos, dejad un like para ayudar a posicionar al vídeo, que es bastante importante y además no cuesta nada, es gratis, tanto la suscripción como el like. Y vamos ya con el análisis del episodio. Vale, tenemos que partir de la idea de que este universo no es exactamente el mismo que el del UCM. ¿Por qué digo esto? Porque en el UCM el Doctor Strange tiene el accidente cuando viaja solo en el coche. Pero en este universo está viajando con Christine, con lo cual algo ha cambiado, están haciendo ese viaje juntos y lo que desencadena es que el accidente, en vez de dañar las manos del Doctor Strange, termine matando a Christine. Ese es el cambio grande que tenemos en el universo. Ahora bien, este cambio no altera del todo la historia que veríamos en la primera película de Doctor Strange, porque esa pena derivada del accidente hace que Doctor Strange también estudie las artes místicas y que los eventos de la primera película en los que, como digo, se enfrenta a Dormammu ocurran de una forma muy similar, incluso con la muerte de la hechicera suprema. Eso me ha gustado mucho porque demuestra la fortaleza del personaje de Doctor Strange. Una pérdida tan grande como la de Christine en ese punto de la historia no termina de afectarle del todo al principio y es capaz de luchar contra ella y ser la persona que debería ser, entre comillas, la versión buena de sí mismo. Por lo tanto, insisto que me gusta que ese cambio dentro del universo no sea tan inminente y tan directo después de la muerte de Christine, sino que venga derivado de todo ese tiempo en el que Strange está echando de menos a Christine, hasta llegar a ese punto nexus del capítulo, ese evento nexo en el que decide usar el ojo de Agamotto para ir a otro tiempo. Dentro de este universo sí que se ve muy claro cuál es el momento nexo, porque incluso se nos cuenta que la realidad se duplica, ¿no? Que de alguna forma tenemos una realidad en la que Doctor Strange no viajó y no utilizó el ojo de Agamotto o la gema del tiempo y una realidad en la que sí. Lógicamente el capítulo al inicio se centra en esta realidad en la que sí y no es más que Doctor Strange intentando de una forma desesperada y súper dolorosa evitar una y otra vez la muerte de Christine, pero ver cómo esto ocurre de todas las formas posibles. Elija la opción que elija y viviendo esa pérdida decenas o cientos de veces. Al final, revivir ese evento traumático tantas veces termina también desgastando y consumiendo más al Doctor Strange y hundiéndolo un poquito más en esa pena y en esa impotencia que siente. Por cierto, estas escenas me han recordado mucho a la película que adapta la obra de la máquina del tiempo de H.G. Wells. En el libro creo que no pasa así, pero en la película ocurre exactamente lo mismo. El protagonista intenta viajar al pasado para evitar la muerte de su esposa y sólo consigue ver cómo, elija lo que elija, su esposa termina muriendo de distintas formas. Es absolutamente el mismo concepto. Tras haber intentado infinitas veces salvar la vida de su esposa, aparece la hechicera suprema para hablar con este Doctor Strange y le dice que la muerte de su esposa es un momento absoluto, es algo que no se puede cambiar dentro de ese universo porque impediría que él se convirtiera en hechicero. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que vuelve a salir ese Doctor Strange con un ego desmesurado que veíamos al inicio de la película de Doctor Strange. Un Strange que piensa que puede cambiarlo todo y eso es lo que hace. Con la idea de querer alterar ese punto absoluto y a pesar de la advertencia de la hechicera suprema de que eso afectaría al universo de una forma irreversible, incluso la habrá de destruirlo, él le da igual, él vuelve a utilizar el ojo de Agamotto y va hasta esta biblioteca del hechicero Cagliostro del cual se dice que tiene ciertos libros que se perdieron y que tiene ahí información con la que poder alterar en este caso el punto absoluto. La muerte de Christine. Me ha encantado, por cierto, el diseño de la propia biblioteca me ha parecido espectacular. Creo que llega ese punto de la review en la que tengo que recordar que esta serie está siendo técnicamente un prodigio, una maravilla, tanto a nivel de animación como a nivel de arte. Lo digo en cada review, pero es que es la realidad. Y bueno, en este punto también a pesar de la advertencia del hombre que está de alguna forma protegiendo los libros de Cagliostro, Stephen Strange empieza a leer sobre cómo alterar el tiempo y empieza a absorber seres de otras dimensiones. De hecho, son seres de la dimensión oscura, tal y como dice después la hechicera suprema. Adquiriendo los poderes de seres totalmente aberrantes. Muchos de ellos con formas de animales que el propio Doctor Strange va adquiriendo y eso también vemos cómo va alterando incluso su cuerpo de forma física, ¿no? Mostrándonos esa alteración de su alma o esa perturbación que está ocurriendo dentro de su ser. Por cierto, aquí vamos a conectar un poquito la historia con la del primer capítulo, con la de Peggy Carter, ya que este pulpo interdimensional que Cráner Rojo quería sacar en el episodio puede ser el mismo al que se enfrenta Doctor Strange y el cual termina absorbiendo, al menos absorbiendo unos tentáculos. No significa en principio aún nada ni ninguna conexión con respecto a los universos, pero ha sido un detalle curioso que ya interconecta un poco los capítulos y que creo que debería ir encrechendo y conectándolos cada vez más de aquí al final de la temporada. Aunque aún hay bastantes incógnitas a cómo se hará. Ya sabéis, para más contenido de curiosidades como esta, os recomiendo seguir siempre a Inside Marvel, un amigo que en Instagram postea cosas muy interesantes. Os dejo el link en la descripción. Otro de los detalles que me ha gustado y que es importante al final del capítulo es el hecho también de que el Doctor Strange ya en su entrenamiento de alguna forma o en algún punto perciba la presencia del Vigilante, de este ser que está observando todo lo que ocurre en esa línea temporal o en ese universo, vamos. De hecho, es la primera vez, luego lo comentará al final del capítulo, que el Vigilante intercede o al menos se hace presente en el universo que está observando. Después de que el espectador vea cómo este Doctor Strange ha absorbido todo lo absorbible, volvemos al evento nexo y vemos cómo hay otro Doctor Strange que no utiliza el ojo de Agamotto, que no viaja en el tiempo, ramificando ese universo en dos líneas temporales. Aún hay muchas preguntas por responder dentro del universo cinematográfico de Marvel con respecto a cómo funciona de por sí el multiverso, los universos que van dentro de él o incluso las líneas temporales. Son conceptos que no se han aclarado del todo, pero en esta historia sí que está claro, es un único universo en el cual tenemos dos líneas temporales ramificadas paralelamente, debido a ese evento nexo de utilizar o no utilizar el ojo de Agamotto. Y otra vez, tal y como es habitual dentro del UCM últimamente, el Doctor Strange se enfrenta al Doctor Strange. Ya ocurrió con Vision enfrentándose a Vision, con un Capitán América enfrentándose a otro, o con Loki enfrentándose a Sylvie, otra versión de Loki. También me ha gustado cómo el Doctor Strange oscuro le dice a su versión buena o no corrupta que la pregunta no es dónde está, sino cuándo está. Esto, para los que hemos visto una serie tan mítica como Dark, la cual recomiendo que está en Netflix, pues es una pregunta bastante clave dentro de la historia, que es muy icónica, sobre todo en los primeros capítulos. La pregunta no es dónde, sino cuándo. No creo que sea un guiño porque es algo bastante genérico, pero me ha recordado mucho y pues lo comento. Aquí el Doctor Strange oscuro explica que, de alguna forma, esta ramificación dentro de su universo lo que ha hecho ha sido diluir el poder de cada uno de los dos. Y él, a pesar de haber absorbido tantos seres interdimensionales malignos, aún no es capaz de utilizar su poder completo porque le falta esa mitad de sí mismo, que es el otro Doctor Strange. Tenemos, de hecho, un enfrentamiento súper interesante entre los dos, en el momento clave que es esa muerte de Christine, en el momento en el que el coche está ahí hundiéndose. El drama es absoluto, va creciendo a cada instante. El Doctor Strange oscuro, de hecho, vence. Hay un momento en el que la sombra agarra al Doctor Strange y yo pensaba que el vigilante estaba intercediendo, ¿no? Porque era un momento en el que esa sombra me había aparecido el vigilante. Y me ha encantado un momento muy simbólico dentro del capítulo, que es ese momento en el que el Doctor Strange oscuro se convierte en Christine y tienta, de alguna forma, al Doctor Strange que no está corrupto, ¿no? Digamos que es un Doctor Strange que ha superado, de alguna forma, la pérdida. Sabe que hay cosas que son más importantes, quizá en este momento, que traer de vuelta a alguien que ya no está, a alguien que ya se ha ido. Esa es la diferencia entre el Doctor Strange oscuro y el Doctor Strange que no ha sucumbido a la pena y el dolor. Uno se ha dejado llevar totalmente por la pérdida, se ha dejado arrastrar por el dolor y por el pasado y otro entiende que ese pasado ya no se puede cambiar y hay que seguir adelante y que el universo necesita algo diferente de él. Por lo tanto, me ha encantado también que las dos versiones de Doctor Strange también tengan distintos momentos emocionales con respecto a la pérdida de Christine. Pero vamos, que esto no hace que el Doctor Strange se salve y finalmente su versión oscura termine absorbiendolo. Me ha gustado porque la absorción final hace que el Doctor Strange oscuro se convierta físicamente en un monstruo, ¿no? Esto de alguna forma es una representación de que él se ha convertido en la peor versión de sí mismo, en alguien oscuro y representado físicamente por algo monstruoso. Esto asusta a Christine, ¿no? Que no es capaz de reconocer en ese monstruo a quien era su Strange. El momento final es absolutamente, como digo, desgarrador porque Strange consigue salvar a Christine pero esto hace que el universo entero se desmorone, se deshaga por haber roto ese punto absoluto. El mundo se está rompiendo alrededor de ellos y Strange, a pesar de todo lo que ha perdido y todo lo que ha sacrificado para intentar salvar a Christine, está viendo cómo no ha servido de nada y cómo ha conseguido que todo el mundo muera, incluida a Christine que también está muriendo. Esa conversación final que tiene con el vigilante es realmente dramática. Pide que salve la realidad, que le castigue a él pero que salve a la gente que está muriendo por su culpa. Podríamos decir que en este punto final su personaje, a pesar de haber sido tan oscuro, de alguna forma tiene un momento de lucidez y entiende que lo que ha hecho está mal. Hay un punto de arrepentimiento al final. Pero ya es demasiado tarde y el vigilante no va a interceder, no va a parar esa catástrofe que él ha creado. El universo entero se reduce a una bola en la que sólo queda Stephen Strange, además con el cadáver de Christine. Es un final absolutamente dramático a un nivel increíble y como digo, súper bien construido a lo largo de todo el episodio. Para este Stephen Strange oscuro, el universo entero era rescatar a Christine y eso es lo que ha conseguido, reducir todo su universo a una bola en la que sólo están ellos dos, pero ni siquiera con todo el poder que ha tenido, ha conseguido salvarla. Un capítulo, como digo, que me ha encantado, súper bien llevado, súper bien construido y con momentos muy dramáticos que han funcionado genial. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y creo que hasta aquí llega la review de hoy, ya sabéis. Suscribíos, dejad un like, estamos haciendo análisis semana de todos los capítulos de What If y nada, no tengo nada más que decir, nos vemos dentro de poco por aquí. Hasta la semana que viene o hasta el vídeo del viernes que toca La Casa de Papel, parte 5, o volumen 1 al menos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!